Hola a todos, a petición de algunos seguidores, hoy voy a hacer un vídeo sobre cómo tengo montado el sistema de los desagües. Para empezar os voy a enseñar la pieza que yo utilizo para el desagüe del terrario. Yo utilizo estas piezas, son de 2 cm de diámetro, de 20 cm, y la salida es de 16 mm. Lo que utilizo es una rosca de latón, ahora agrecho un poco de silicona y esto iría por debajo del terrario y la rosca desde dentro del terrario roscaría y con la silicona ya sellaríamos la pieza para evitar que perdiera agua. La intención de la silicona es que quede sellado y que nos aseguramos que en un futuro no va a agotear por ningún lado, que sería un problema y más en mi caso que tengo pantalla justo debajo y eso se podría liar bastante la cosa. Esta sería la pieza, ahora voy a dar paso a enseñaros el ramal del desagüe. Voy a empezar por aquí, que aún no hay terrario y veréis mejor que no hay más luz. Aquí lo único que me falta es ir colocando test, test de PVC, yo uso tubo de PVC de 20 mm, todo está hecho en PVC de 20 mm, y lo que uso son estas tres, iría aquí y la pieza del desagüe entraría directamente en la T, una por cada terrario. Esta es la tubería de 20 mm, como podéis ver aquí lo que tengo ya es un entronque de cola a rosca hembra y un tapón de 20 mm, este sería el tapón, como podéis ver un tapón a rosca y el entronque. Por un lado es encolado y por otro lado tiene una rosca hembra. ¿Con qué fin pongo yo esto? Pues la intención es que cada equis tiempo yo quito el tapón, por aquí no va a perder nada porque el desnivel del agua va hacia el lado contrario ¿vale? Entonces esto tiene más o menos lo que le doy un centímetro de desnivel de un lado a otro, lo justo para el agua. Quitando el tapón, le doy aquí con esto una pieza de estas típicas que se usan para las mangueras de jardinería y con esto una manguera, al conectar la manguera le doy un poquito el agua flojo y hago que el agua vaya fluyendo por las tuberías y así voy arrastrando posibles restos de suciedad que se queden en las tuberías que en el futuro me puedan dar problemas de obstrucción, que se tapone, lo que sea. Yo cada equis tiempo cojo mi manguera, la enchufo y le doy un pulgado a otro sistema de tuberías. Aquí tengo la barra superior y en la barra inferior lo mismo. Como veis ya seguimos, aquí iría en terrario, ahora mismo no está, la tubería lineal entera y aquí ya empezaríamos con terrario. Esto es lo que os comento, no se ve muy bien, voy a intentar poner la luz, ahora se ve mejor. Veis la pieza que yo utilizo para el terrario, un trocito de tubo para ir llevando el desnivel, cada vez el tubo va siendo más largo como hacia la derecha, cada vez hacia la derecha más corto, la T donde conectaría cada terrario, hay un terrario, hay otro como veis y hay otro. Yo os recomiendo que lo hagáis en PVC, si vais a hacer una batería, hacedla en PVC, porque es que no sale caro y lo tenéis para toda la vida. Esto ya sí es verdad que esto no rompe ni pierde ni nada. Yo he usado manguera de esta típica que se usa para jardinería con conectores a presión y eso al fin y al cabo la manguera no queda completamente recta, se va acumulando la suciedad en ella, queda muy feo a la vista, no sé, no me gusta. Yo lo tuve así y al poco tiempo lo cambié, lo puse de todo de PVC. Seguiríamos por aquí, os digo que todo quede bien sellado porque en mi caso, mirad, yo tengo la restancia queda justo debajo de los desagües, entonces no puedo permitirme que nada pierda agua. Y aquí veis, sería la T, continúo para arriba con otro tapón, también para lo mismo que os he comentado antes, para pulgar las tuberías. Este toso sinceramente, no sé por qué lo hice, tampoco lo veo ahora mismo muy práctico. Me dio por ahí y bueno, ya que está hecho, pues no voy a quitarlo. Seguiríamos por abajo, eso es un pequeño empalme, lo que es lo que tienen las ñapas. Seguiríamos, otra T que recogería los desagües de abajo, de la parte de abajo, y a ver si puedo ver lo que tengo aquí, y como veis, pues por aquí continuaría para los últimos desagües, y continuaría hasta el final de la batería. Todos van de un extremo al otro. Me queda por aquí, si enfoca un poquito el móvil, me queda por aquí, como veis, una llave de encolar desmontable, o sea, se desmonta, si me puedo acercar más a ella, se desmonta, estas dos partes de aquí van a rosca, se desenrosca y se desmonta, y esto me permite a mí que si yo, por ejemplo, voy a pintar el cuarto, pues yo cierro mi llave, un poco de no usarla, cierro la llave, desenrosco aquí y separo la batería entera, y aquí no hay problema de pérdida, y si no, mejor aún, en vez de desenrosca de aquí, desenrosca de aquí, y así es verdad que no tienes peor problema de goteo, y te puedes mover la batería sin problema, o sea, yo la tengo con ruedas, hombre, sin problema, con mucho cuidado, pero la puedes mover para, por ejemplo, pintar el cuarto. Aquí continuaría, y ahí como podéis ver, saldría hacia lo que sería la terraza de mi casa, que es donde me conecta con la red de desagües de la casa. Veis la T, pues que continúa para acá, para las siguientes baterías, pero ya lo que es el sistema es completamente igual. Aquí, pues lo mismo, ¿no? con Kodo y T, os vais manejando, os vais haciendo vuestra instalación, y aquí, pues lo mismo, otra batería, pues otra llave de encolar, pues si una vez necesito mover la batería, pues que no tenga ningún tipo de problema. Y todos los desagües, todos van en sí conectados, siempre tenéis que tener en cuenta, que aquí como podéis ver, pues aquí tengo que poner una T, para sacar otro ramal, en esta santería, y este ramal, pues que ya estaría listo, a falta de poner este terrario, ya se quedaría todo terminado. Y veis, es muy importante siempre que acordáis de los desniveles, porque es que si no, si no te dais el desnivel, no hay flujo de agua, y si no hay flujo de agua, agua estancada, y todo eso conlleva a muchos problemas. Y este es mi sistema de desagüe, es mi sistema de desagüe, esto es el sistema de desagüe que yo utilizo, es lo más típico y simple, que siempre se ha visto para este tipo de cosas, todo es lineal, recogido y listo. Espero que os sirva de guía, y a los que estéis pensando en montar sistemas de desagüe para batería, pues ya tenéis más o menos una vista de cómo quedaría todo hecho en PVC. Yo sinceramente os recomiendo PVC antes que mangueras de estas flexibles, os va a durar mucho más y es más seguro. Pues lo dicho, un abrazo, espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.